La idea de la jornada esta es concientizar un poco del manejo de los maíces BT. Los maíces BT hay que tomarlo como un sistema, donde el sistema está integrado por el maíz BT, más el refugio y las buenas prácticas agrícolas. Esas buenas prácticas las desarrollamos en la jornada. Para sintetizarlo un poco sería, tenemos que tener un lote limpio de maleza, para poderlo tener, donde tengamos un buen barbecho hecho. Tenemos que tener una buena implantación del cultivo, tenemos que tener una correcta realización del refugio estructurado, también que tenemos que hacer un monitoreo a lo largo de todo el cultivo, y aplicación de insecticidas si fuera necesario, y una rotación de cultivos, para poder rotar principio activo y cultivos en el mismo lote. A través de la aplicación de insecticidas correctos, insecticidas, cuando se tiene que aplicar. La idea es cuidar la tecnología BT en los maíces, para que no tengamos problemas de resistencia, y donde tengamos que volver a un sistema de producción de hace 20 años, donde teníamos que hacer aplicaciones tras aplicaciones, porque no teníamos un maíz con tecnología que nos pudiera cuidar de los epidópteros, que tenemos problemas de este año. A través de los semilleros se está tomando conciencia, y por eso, bueno, todo esto que estamos haciendo ahora de campaña de difusión, para que los técnicos tengan una herramienta y que la puedan bajar hacia los productores. El mensaje justamente es plantear la preocupación, o sea, que existe, no es algo que sea futuro, que algo que se venga, sino que ya está el problema de la resistencia de distintas plagas a distintos eventos, ya sean de maíz extranjénico, y también plantear la preocupación para insecticidas, que hay distintos insecticidas, los cuales también pueden desarrollar resistencia, y el manejo se complicaría muchísimo futuro. Hay una cuestión de promoción, de negocio, y la falta de conocimiento, y difusión del problema que puede traer este mal manejo. La principal causa de resistencia es el monouso de la tecnología. Lo mismo que pasó con el herbicida. Exactamente lo mismo, monouso de la tecnología. La naturaleza a ella se va a adaptar, las malezas y los insectos hacen millones, millones de años que están, mucho más que nosotros que el humano, entonces tiene una base genética para adaptarse a todo, y nos van a sobrevivir. El humano va a desaparecer y los insectos van a estar en la tierra. Creo que es tan básico que lo primero que tengo que hacer es no negar el problema. Ese es el primer gran paso, no negar el problema. El problema existe y de ahí vemos cómo lo solucionamos. Porque si empezamos a pensar en las soluciones, empiezan a discutir las soluciones de conveniencia de acuerdo a cada sector. Entonces vendía soluciones mágicas, y ahí creo que nos equivocamos en pensar en las soluciones mágicas y que iban a ser permanentes. Era una solución, existía en su momento, pero no se planteaban los límites de poder tener futuro. Lo mismo que pasó con el glifosato. Exactamente igual. Si yo hubiese llamado al ingeniero Luis Lanfranconi a darme un problema de rotación de activos en el año 2002, no tenía nadie acá en este auditorio. Y seguramente lo va a ser muy interesante porque iba a hablar lo que iba a pasar en 10 años. Ahora, si hoy llamo a Luis Lanfranconi y tocó el tema, están todos llenos. Creo que ese es el problema, que por ahí somos demasiado reactivos y no proactivos. Hace 10 años, cuando se presentaba un insecticida, las empresas decían qué banda toxicológica tenía, pero el técnico lo miraba como un dato más. Hoy, antes de saber cómo se usa, para qué plaga todo, lo primero que preguntan es qué banda toxicológica tiene. Ese cambio se dio con la ley de agroquímicos de Córdoba, se dio con el tema de la receta que había que hacer. No estamos en el óptimo, no somos suiza, como siempre digo. Es una cuestión que son pautas culturales, pero que vamos mejorando.